Piden en el Senado incrementar las penas a quienes se encuentren vinculados al delito de pornografía infantil. Impulsan proyecto para crear un registro nacional de personas morosas de la entrega de la pensión alimenticia. Además, México y el Reino Unido refrendan compromiso para proteger las denominaciones de origen de las bebidas espirituosas. Cámara Alta, viernes, 8.30 de la noche, por el Canal del Congreso.